Bienvenidos. El día de hoy queremos tratar un tema que nos parece muy relevante. Es un tema que nos trae preocupados a todos. El tema de la seguridad, pero desde una perspectiva, desde la participación ciudadana, desde la información que se tiene para una participación informada. Y por eso hemos invitado a tres expertos que estamos invitando para que nos ayuden a entender, a desglosar estos temas y poder tener entre todos una idea más clara de cómo podemos resolver este problema que nos, digamos, nos preocupa y nos pega a todos. La Seguridad Pública. Invitamos y doy la bienvenida a Manuel Emilio Hoyos, que es director del Observatorio Sonora por la Seguridad. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marcos. También invitamos a Remy Martínez, académico del TEC de Monterrey. Gracias, Remy. Muchas gracias, Marcos, por invitar. Invitamos también a Julio Bustamante, experto y consultor en seguridad. Gracias, Julio. Muchas gracias, Marcos. Y yo empezaría directo. Manuel Emilio, ¿cómo ves tú el tema de la seguridad? ¿Cuál sería tu diagnóstico de la seguridad en México y en Sonora? Pues gracias, Marcos, por la invitación. Bueno, ahorita el diagnóstico pues está muy lamentable, no muy malo. A 20 años de haberse creado el Sistema Nacional de Seguridad, pocos avances hemos visto realmente. Por dar ejemplos rápidamente, el 2014 se acabó el plazo para la certificación policial. Fueron alrededor de 43 mil policías los que no la pasaron. Vemos también en el último reporte del índice de homicidios de este 2016 de más de 10 mil, que también consideramos grave, ya que en los últimos seis años es el pico más alto que hay ahorita. El panorama nacional también se complica cada vez más en los delitos, como mencionaba, el homicidio, el robo, el robo con violencia. Vemos un entorno ahorita en el estado de Sonora también que ha quejado mucho a la sociedad, que son los delitos de robo con violencia, el homicidio. Y la verdad que vemos o necesitamos políticas públicas concretas para poder impulsar y desarrollar más la construcción de mejores mecanismos para sacar adelante el tema de seguridad. El tema de seguridad es un fenómeno muy complejo, por ende necesita soluciones con grupos de equipos multidisciplinarios, de personas preparadas en diferentes áreas para poder crear diagnósticos reales, pero más que diagnósticos, ponerlos en marcha y que con los vínculos con la sociedad organizada poder estar evaluando esas mejoras, ya que vemos datos, a veces nos presentan mucha información respecto a lo que sucede, pero digamos que nos quedamos en ese punto. No vemos más allá, muchas veces nos presentan datos duros de que en determinadas colonias, que en determinadas ciudades hay focos de violencia, pues sin embargo no hacemos ese clic con los resultados. Siento yo que es muy importante la suma de la sociedad para poder ir en una mejor evaluación. Claro. Remy, sin lugar a dudas el tema de la seguridad es el tema de mayor preocupación de la ciudadanía y tiene una relación directa con la evaluación de sus gobiernos. ¿Cómo ves? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hoy que le metemos más recursos económicos, presupuestales, que tenemos más instituciones, que tenemos más elementos, no necesariamente estamos avanzando como desearíamos? Yo siento que es un tema muy complejo el tema de la seguridad. En particular, lo que se manejaba, hay muchas aristas en las que se puede trabajar. Dos, el tema que mencionas sobre la evaluación del gobierno en torno a, vamos a decir, cuál es la aprobación de un presidente municipal o de un gobernador o presidente en base a la seguridad. En realidad hay estudios que nos demuestran esa parte donde esa vinculación, no solamente con temas económicos, sino cómo se siente la gente en seguridad. Es un tema ya estudiado, es un tema que hay una correlación en esos dos sentidos. Luego entonces tienes una situación de seguridad compleja, con una evaluación válida por parte de la ciudadanía y al mismo tiempo tienes este esquema de, de alguna u otra manera, dudas sobre cómo se está llevando a cabo el ejercicio de los recursos sobre seguridad pública. El mismo ejercicio de la seguridad pública se vuelve un problema ante la posibilidad de la corrupción dentro de las corporaciones policiales. Entonces tienes ahí varias, otras variables adicionales son temas que yo le llamo la seguridad ciudadana, que tiene que ver con estos robos, no solamente con violencia, sino robos a tu propiedad, a tu casa, a tu oficina, que todos de alguna u otra manera hemos vivido indirecta o indirectamente. Y otro que yo le llamo lo que está relacionado a la seguridad nacional, por ponerle un concepto, donde están los temas de narcotráfico, de trata de personas, de migración ilegal, de tráfico de personas en sí, y otros más que atentan ya no solamente con la seguridad de una ciudad, sino con la seguridad nacional y la percepción que hay. Luego entonces tenemos en el término amplio de la seguridad otros rubros que tienen que ver el sistema completo, no solamente el sistema que tiene que ver con los policías, sino también con la impartición, procuración de justicia, los jueces, los mismos centros de readaptación. Es complejo y al mismo tiempo se trabaja de forma aislada y eso creo yo es parte fundamental de que no se den los resultados a pesar de los recursos. Yo siempre he pensado que el sistema de seguridad, si lo pudiéramos llamar así, es completo. Esto incluye la reacción, la prevención, la procuración, los mismos jueces que tienen que ver con eso y la forma como emiten sus sentencias. Si me quieres incluir al legislativo con la normatividad o las penas que también se implican ahí y la parte de la redacción. Todos estos actores en este momento en México me atrevería a decir trabajan de forma aislada. Cada quien tratando de mejorar por su lado y al mismo tiempo no teniendo el impacto. Entonces, los elementos encargados de la seguridad están atomizados. De fondo está algo que tú conoces muy bien, son los rezagos y la pobreza en el país y las lagunas que esto genera de oportunidades para muchos jóvenes y personas que encuentran en la criminalidad una forma de subsistir. Yo cuando analizo el problema, por ejemplo, de inseguridad en Hermosillo, pues lo relaciono mucho a un tema social que tiene que ver con las adicciones, este tema de la epidemia del cristal o de las metafetaminas, es una línea de investigación. Pero también tendrías que estar consciente que también hay un fuerte desempleo o falta de empleos bien remunerados también en la ciudad. Hoy por hoy, tú lo conoces, hay gente que quiere invertir en las ciudades, gente que quiere invertir en los estados y en este momento encuentran la necesidad de ver diagnósticos sobre los lugares a los que quieren referir una inversión. Ya se está comentando una barrera muy importante para decir una inversión. Sí, buena para los asesores en seguridad, no tan buena necesariamente porque ya es necesario preguntar cuál es la situación que se presenta en un estado. Entonces también tener seguridad no solamente es proteger al ciudadano del crimen, sino adicionalmente es dar una variable adecuada para la prosperidad de un estado determinado. Julio, el tema de seguridad es un tema que está en la agenda no solamente de la gente, sino también de los académicos. Como bien lo decía Remy, lo comentó Manuel Emilio, es un tema muy complejo que tiene muchas variables que se tienen que alinear. ¿Qué falta? ¿Cuáles son las causas o cuáles son los temas críticos que no estamos atendiendo actualmente en la agenda de seguridad en México? En primer lugar, y los norteamericanos tienen este dicho, lo que no se mide no se mejora. Falta un sistema de medición y evaluación de todas esas políticas que se han estado implementando y aplicando. Porque de no ser así, entonces no podemos ver cuáles son realmente los efectos y poder sacar algo que realmente funcione. Otra cosa que hace falta, hace falta más prospectiva para evitar ser reactivos. Hasta ahorita hemos sido muy reactivos. Pasa algo, llega el policía, como si fueran bomberos. Ese no es el sistema que vamos a agarrar para un programa completo de seguridad pública, como he mencionado mis compañeros, que es muy complejo. Y realmente necesitas una prospectiva donde tú puedas ver, antes de que sucedan las cosas, cómo puedes reaccionar. Porque está claro que es difícil competir contra bandas organizadas que le sobran recursos, que no tienen restricciones para su actuación, que además aprovechan la cultura de la permeabilidad, de la corrupción, de la impunidad existente en los sistemas que los procesan. Entonces tienen un caldo cultivo muy favorable. ¿Cuál podría ser la respuesta del Estado frente a esta magnitud y fortaleza de los grupos delictivos? La primera respuesta debería ser un acercamiento con la comunidad, un acercamiento con la ciudadanía. Porque ellos son el elemento clave de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros afectados y el primer contacto con estos criminales realmente. Entonces, si ellos los tenemos en el mismo equipo, entonces se puede generar una política pública de seguridad ciudadana. Si ellos no están adentro del proceso, entonces estamos haciendo otra cosa que no es seguridad pública. Ese es el elemento más importante. Y segundo, es tener, reitero, un buen sistema de inteligencia. Porque es cierto, el gobierno va a ser más lento siempre. Ellos están en estudios, que el gobierno siempre va a ser más lento porque no tiene la flexibilidad de los grupos criminales para actuar. Entonces lo que se requiere es más prospectiva para actuar antes de lo que ellos puedan actuar. O sea, digamos, no lo vamos a vencer la seguridad con más insumos. No, para nada. Tenemos que meterle más al tema del análisis, de la interpretación de la información, de generar inteligencia para hacer anticiparnos a los riesgos. Así es, Marco. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de la seguridad pública. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Bien, estamos de regreso. Estamos hablando sobre el tema de la seguridad pública y la variable de la participación ciudadana. Remy, tú has estudiado el tema de la seguridad y particularmente el uso de la información. O sea, que esto no puede ser un asunto de percepción solamente o basado en la experiencia de quienes están. Tiene que ser un tema objetivo, ¿no? Tiene que irse a los datos duros y tratar, a partir de su estudio, encontrar las causas y las posibles soluciones. Sí, yo creo que es definitivo. Pero, originalmente, cuando los problemas de seguridad se iniciaron a presentar de una forma más sensibles en la sociedad, que vamos a decir, fueron los principios del año 2000, 2001, por esa época, se hablaba mucho que era la percepción, que la gente estaba alarmada por las noticias que veía en la televisión o en los medios, hasta que seguramente alguien reaccionó y dijo que no es percepción, la percepción es consecuencia de una realidad. O sea, no se trata solamente de ver encuestas, se trata de ver lo que está pasando en la realidad. Hemos visto diferentes esquemas a partir de esa oleada o esa necesidad, ese viraje a la seguridad, que se acrecentó muchísimo más a partir del 2008. Yo creo que fue cuando empezó a ser todavía más estragos el tema de la violencia en México. Y, casualmente, las iniciativas para poder tener información medible surgen de una presión o convivencia entre la sociedad y la autoridad. Algunas autoridades inteligentemente empezaron a tratar de generar indicadores. El problema con ellos era que eran no tan creíbles, si no llevaban el aval de la ciudadanía. Hubo movimientos en Baja California con la crisis de inseguridad. Allá el director Coppola, si mal no recuerdo, fue de los primeros que empezó a integrar a la sociedad en casi un movimiento para poder mejorar la seguridad de Tijuana, en este caso, y que no se venían abajo las inversiones en esa ciudad. Y luego empezaron a surgir diferentes ideas. Tan es así que luego el Sistema Nacional de Seguridad, por medio de sus rubros de prevención del delito, empezó a fomentar la creación de los observatorios ciudadanos para precisamente juntar a las dos partes, a la autoridad y al ciudadano, para poder hasta cierto punto tener información preventiva, luego evaluar también el comportamiento de las corporaciones. Algunos han funcionado, algunos no. Creo que es lo menos que ha funcionado. Y hoy en día, si buscas información sobre seguridad pública, pues la encuentras la más creíble, la que surge de las organizaciones civiles, no de las autoridades. El sistema pone ahí la información por algún lado, alguien la tiene que bajar de las diferentes organizaciones para sacar diferentes conclusiones. Estaba viendo México cómo vamos, estaba viendo un excelente estudio relacionado a cómo la violencia contagia a otras regiones, región por región, esquemas de inteligencia en base a los números. Pero no vemos esos esfuerzos compartidos de parte de la autoridad hacia el ciudadano. Y yo creo que es fundamental en esa parte. Tengo mis dudas respecto a la participación ciudadana, ya en el campo. Yo sí soy observante de esta situación en donde se le pide a la ciudadanía que participe de forma más activa en mejorar la seguridad de su comunidad, cuando muchas veces los ciudadanos no están ni tienen la preparación ni los elementos para defenderse en un momento dado de lo que llegue a pasar como repercusión. Podríamos pensar que estamos exagerando, pero en muchas zonas no es una exageración. Realmente el ciudadano tiene miedo y difícilmente lo puedes impulsar a que él trate de mejorar su seguridad. Entonces, yo vería dos vertientes en la participación ciudadana. La que yo veo muy conveniente es esa donde las organizaciones procesan información o validan información o evalúan y le dan seguimiento puntualmente al avance, mejora o no, sobre los indicadores de seguridad. Aquí en Sonora hubo un esfuerzo importante y era una lucha dentro del mismo gobierno. El liberar la información y hacerla pública resultaba muy incómodo para las mismas instituciones de gobierno. Bueno, había realmente recelo respecto a soltar esta información y no entender que era el mismo gobierno el que estaba produciéndola. O sea, pues sí, son malas noticias, pero las estás dando y son importantes y son clave. Luego, por motivos de seguridad, alguna justificación se dio, la guardaron y bueno, solamente el que la fuera y la pidiera tenía acceso. Creo que fue un poquito un retroceso. Ojalá regresemos a la parte esta donde el Estado pueda estar compartiendo la información para que se haga puntual evaluación. Yo ahí es donde veo a la ciudadanía activa y más preparada actuando de una forma con mayor provecho. Exacto. Manuel Emilio, tú has hecho mucho énfasis. La base para iniciar este debate y esta mejora es la información, la información que sea de calidad. Así es, totalmente, Marco. Ahorita que comentaba, Remi, respecto a la información, voy a poner un ejemplo. Hace poco en el reporte, ya de hace años, pero en el reporte de delitos de alto impacto del Observatorio Nacional Ciudadano, Sonora y Nayarit son las entidades donde no se registra el robo a transeúnte, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque no ha habido voluntad, ¿verdad? No veo otra razón en las demás entidades que se lleva a cabo. Pero ¿qué te quiero decir? Que en ese rubro de robo a transeúntes, pues nosotros como ciudadanos fuimos testigos y somos testigos todavía de los robos, de los asaltos con machete que todavía surgen. Entonces, pues esos no están ahí, ¿no? No están apuntados en ese rubro. Hay otro que dice otros, pero no sabemos realmente si esté ahí establecido. Haciendo alusión a lo que comentaba Remi, definitivamente es muy importante la información, ¿no? Sin información, pues es difícil generar una realidad. Ahorita que también se hablaba de la famosa percepción que mucho se ha comentado, pues también coincido, definitivamente la percepción es algo subjetivo que está relacionado con algún conocido, algún amigo, un familiar y evidentemente la percepción cada vez va elevándose porque cada vez hay más delitos de diferente tipo. Yéndonos a las estadísticas, precisamente que a través de las procuradurías se mandan al Secretariado Nacional, vemos cómo este, el mes, el mes de junio, hubo alrededor, no tengo la cifra exacta, de 5.593 delitos, ¿no? Denunciados. 5.593 delitos. Estuve checando, estuvimos checando el historial y desde el 2004 no había un alza de delitos tan importante. Denunciados, ¿no? Muchas veces dice la autoridad, no, pues es que la gente está participando más, se acerca a denunciar, pero tampoco la autoridad tiene una evidencia de que realmente sea cierto, ¿no? No lo puede demostrar. No lo puede demostrar, nomás lo dice, ¿no? Es como, entonces, si nos vamos a todos los dichos, pues nos salimos de lo que ahorita también comenta Julio, bueno, pues lo que no es medible, pues entonces no podemos saber, ¿no? Ahora, la información tiene una falla porque mucha de esta información se basa en las denuncias y desafortunadamente la gente no denuncia todo lo que sucede. De hecho, se habla de una cifra negra que puede llegar arriba del 95%, ¿no? Totalmente. Ese es otro dato, ¿no? Hace poco nos ha tocado ser invitados a través de vecinos de colonias, a través de personas que nos escriben correos, de lo que... del viacrucis que es para una persona interponer una denuncia. Ya no estamos hablando de que la persona quiere que se investigue, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Simplemente denunciar. Hace poco, vecinos de la colonia Valle Grande, alrededor de 70 vecinos, estaban muy molestos por la ola de robos que tienen y señalaba una persona que ellos habían... A ella le habían robado en su casa múltiples robos, pero un ejemplo. La señora decía que le habían robado en su casa, le habían robado, entre las cosas, una tableta de su nieta y fue a interponer denuncias a la Procuraduría y que hicieron lo que pudieron para decir que no pusiera la denuncia, ¿no? La señora interpone la denuncia después de mucho tiempo, después la nieta descubre el iPad, la tableta que estaba por un bus de Nagojoa, por darlo, que hicieron ampliar la declaración y no se pudo, ¿no? Historias como estas hay todos los días, ¿no? De lo difícil que es para cualquier ciudadano ir a una agencia del Ministerio Público e interponer una denuncia. El que la autoridad desestime eso, pues ya la gente, mucha gente no regresa, obviamente, y los que regresan, pues ya se quedan con ese mal sabor de boca. Y nomás para hacer otro dato muy interesante que me ha tocado, ahora sí que como dato que me ha arrojado el platicar con las personas, es de que en la gran mayoría de los casos las personas que son víctimas del delito de robo, por ejemplo, dicen, mira, dicen, me pudiera tardar dos horas, pero ni siquiera tengo la atención que yo como ciudadano me merezco. Es algo curioso, ¿no? La persona podría estar dispuesta a perder tiempo, ¿no? O sea, perder tiempo de decir, me quedo una hora, me quedo dos horas, pero que me atiendan. Y eso es lo que mucha de la ciudadanía en nuestra ciudad, en nuestro estado, no ha encontrado. Podríamos decir, la información es base para iniciar un proceso de mejora. Sin embargo, nos falta todavía crear los ambientes, las condiciones adecuadas para que la denuncia sea fácil, sea segura, ¿no? Y que cree esta cultura dentro de la ciudadanía, lo cual, pues, puede arrojar fallas, deficiencias en la calidad y representatividad de los datos. Estamos hablando sobre seguridad. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso. Y quiero preguntarle a Julia, a ver, el problema de la información es, digamos, la información es el elemento básico donde puede iniciar todo el proceso de mejora. Pero hay dos retos. Uno, de las propias instituciones de seguridad pública que tienen que saber usar esa información y convertirla en valor para mejorar sus políticas, para mejorar sus estrategias. Y, por otro lado, tenemos el reto de la sociedad de saberla analizar y, en ese debate de ideas, encontrar nuevas oportunidades de mejora. ¿Cómo andamos en la parte institucional? En la parte institucional, lamentablemente, no ha habido últimamente mucha apertura para poder realmente tener esa recolección de datos alternativa, que la llamo yo. ¿Por qué alternativa? Porque tiene que ir más allá de las denuncias, tiene que ir más allá de lo que nos arroja el sistema ejecutivo. Tiene que ir más allá de estadísticas puras. Exactamente. Entonces, ahí realmente no ha habido ese esfuerzo. Y tampoco ha habido el esfuerzo, lamentablemente, de acercamiento con la ciudadanía. Porque ahí hay muchos datos. Hay muchos datos que no se están recopilando, que no se están registrando y que no se están sistematizando. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los ciudadanos que viven todo el tiempo este tipo de delitos te pueden decir exactamente, que a lo mejor no lo ponen en su denuncia, te pueden decir exactamente cómo sucedió, qué fue lo que sucedió y dónde sucedió, sin tener que acudir hacia el Ministerio Público a recopilar esos datos, que al final son capturados muchas veces de manera deficiente por la propia institución. Entonces, esto no permite, de entrada, tenemos información de calidad o... Dudosa. Dudosa y, por otro lado, parcial. Exactamente. Exactamente. Y, además, los propios ciudadanos te pueden dar alternativas de cómo se va manejando en esa colonia la seguridad. ¿Por qué la función de inteligencia no se ha convertido en algo importante para las instituciones de seguridad pública? Yo creo... Al menos en México. Yo creo más que nada, Marco, porque todavía existe una falta de entendimiento de lo que es la inteligencia. Todavía se maneja, se trabaja mucho con lo que son estadísticas descriptivas solamente y no nos vamos más allá. No se va más allá para el análisis de datos, para hacer un análisis prospectivo. Simplemente nos quedamos en... Hoy subieron los deditos, ayer estuvieron más bajos y así se van subiendo los conteos. Es puro contar. Entonces, necesita haber ese entrenamiento realmente. Necesita haber esa... Lo que se llama la cultura de inteligencia. Que en México está muy deficiente. Eso es de manera histórica. Pero que en otros países ya se ha desarrollado. ¿Tendría que haber una reforma en la formación de los nuevos cuerpos de seguridad que entendieran, digamos, que se les habilitara, se les ayudara a creer esas habilidades, esas competencias? En las corporaciones, en las procuradurías o fiscalías y también en los tomadores de decisiones. Es muy importante que vaya a tomar la decisión un ejecutivo de alto nivel, sepa lo que está pidiendo y que sepa cómo analizar lo que está pidiendo. Eso es un rubro muy importante, el cual en México no se ha dado mucho énfasis. En países como Estados Unidos, por ejemplo, cuando llega un nuevo gobernante, se le instruye, tiene su propia capacitación en inteligencia y en análisis de información. Porque él es el que va a pedir la información. Él es el que va a decir, quiero que me analicen esto y él va a saber qué es lo que está pidiendo. Aquí en México no te pueden pedir inteligencia porque no saben qué van a pedir, no saben a qué se están refiriendo. Y esa parte se me hace crítica para poder avanzar en este tema. Exacto. Por otro lado, Manuel, Emilio, tú que diriges un observatorio ciudadano, es muy importante para la sociedad también saber más, ir más allá de los simples datos a interpretarlos y a convertirlos en elementos para la mejora, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? El tema de los datos es muy curioso porque cuando, entre comillas, beneficia a la autoridad, dice, no, sí, se la lleva diciendo que estos datos bajaron y que bajaron los índices de violencia, etcétera, ¿no? Sin embargo, a veces nos volvemos en contar números, en contar cifras, y pues estamos hablando de seres humanos, ¿no? Víctimas de homicidio, víctimas de robo, etcétera, que es lo que a veces nos podemos perder. Otro elemento muy importante, nomás haciendo un pequeño paréntesis, es obviamente los cuerpos de seguridad, ¿no? Queremos seguridad de primer mundo, pero pues realmente tenemos la policía que merecemos, tenemos los cuerpos policiales que merecemos en México o en nuestro estado, en este caso. Ese es un tema, ¿por qué? Porque ellos, a final de cuentas, pues son los que están día a día, es el primer contacto con nosotros los ciudadanos, que muchas veces están a deshoras o no reciben el sueldo completo en algún municipio o en el estado. Entonces, el tema de desarrollo policial se vuelve muy importante también, porque de eso va a depender buena parte, si no toda, pero sí buena parte, de lo que va a suceder en tal o cual o determinada región, ¿no? Yo creo que hace falta también más capacitación a las policías, ahora que se mencionó el, entre comillas, nuevo sistema de justicia penal que ya está ahorita, pues no nomás en Sonora, sino que a nivel nacional la capacitación a los policías se quedó a lo último. Hay quienes indican, hay organizaciones que dicen que el policía va a tardar alrededor de 11 años en alinearse a la capacitación del sistema penal que está ahorita. ¿Por qué? Porque desafortunadamente siempre se le... Y ahorita no es la excepción, a pesar de que estamos con un nuevo sistema penal, se le ha apostado a la flagrancia. Siempre el policía le está apostando a la flagrancia y no a la investigación, ¿no? Entonces, eso son situaciones que actualmente se están viviendo y que mientras del lado de las policías investigadoras realmente no se lleve a cabo esa... Ir jalando el hilo, ir investigando de lo que está sucediendo. Poníamos el ejemplo de la tableta y así hay miles de ejemplos que muchas veces hay personas que van a denunciar y en la misma agencia del Ministerio Público le dicen a la persona, oye, deberías ir a buscar las casas de empeño, ¿no? Y dice la persona, un ciudadano, oye, pues si tú me estás diciendo que va a dejar... ¿Por qué no van ustedes, no? Y no necesita ir... Lo peor del caso, Marco, es que no necesita ir ni siquiera la autoridad a las casas de empeño. Hay una ley para regular las casas de empeño y ahí entre muchos artículos hay algunos que dicen que supuestamente los primeros cinco días del mes las casas de empeño van a entrar a un informe, a la Secretaría de Hacienda... Hay un sistema electrónico donde deben de registrar las facturas de cada uno de los artículos que van dejando en consignación. Así es. Y, por supuesto, ese sistema no se llena, pues. Sí, sí. Y en la misma ley establece también que la Procuraduría podrá visitar las casas de empeño para llevar los registros. ¿Qué es letra muerta lo sabemos? ¿Por qué? Porque si no, en las agencias del Ministerio Público no le estarían diciendo a las personas que vayan a buscar las cosas en las casas de empeño. Ahora, Remy, da la impresión que también como que la sociedad abandonó el tema de la seguridad. O sea, hasta ahora que está haciendo crisis como que está empezando otra vez a retomarlo, ¿no? En los diferentes encuestas que se hacen a niveles de confianza, pues las policías están en los últimos lugares. Hay como que un desprecio del trabajo policíaco y eso tampoco incentiva, pues, a la mejora que se requiere de los cuerpos policíacos, ¿no? Así es. Y yo creo que la participación más decidida de la sociedad también en estos temas. A mí me ha tocado revisar algunos estudios, inclusive realizarlos, donde me llama muchísimo la atención dos temas que tocaron aquí y que para mí son fundamentales. Y solamente vamos a hablar de la parte de operación de seguridad, porque podríamos hablar de muchas cosas. Claro. Número uno, el liderazgo de quienes instruyen a las fuerzas públicas es importantísimo. Yo en alguna ocasión llegué a pensar que era buena idea que así como los policías se les pide un control de confianza, a los mismos candidatos se les hiciera lo mismo, puesto que ellos iban a mandar a los cuerpos policíacos. Algunos bromeaban por ahí que te pensarás quedar sin políticos, ¿no? O sea, siendo, llegando al extremo. Es una buena idea, ¿eh? Se me hacía una idea lógica viniendo con una experiencia porque lo que dices ahorita Julio es realmente importante. Las autoridades municipales y en algunos casos estatales no tienen idea de qué se trata. Vienen con planes probablemente de pavimentación, probablemente vienen con planes de edificación de algún edificio o de atención a la pobreza, pero no tienen verdaderamente una idea de cuál es el problema. Entonces, a mi punto de vista, concesionan el tema de la seguridad a otro mando. Y ahí también se refleja la falta o, en su caso, cuando son buenos casos, el liderazgo del mismo. Yo ahorita traigo un caso conocido que es el comisario de Guadalajara que se llama Salvador Caro. Salvador Caro viene de una formación, tiene una dimensión en políticas públicas, es una persona que en el ambiente político, es comisario, hizo el control y confianza, lo tuvo que pasar. Su labor fundamental no solamente ha sido atender a la policía, sino adicionalmente liderar a la sociedad en términos de una muy buena comunicación de información. ¿Cómo cambia esa diferencia? Dos, las corporaciones. La corrupción, el abuso de poder, la falta de supervisión y luego entonces de servicios son un gran problema. No es una historia, son muchas las de ministerios públicos que en la realidad no están supervisados ni motivados ni incentivados a hacer bien su trabajo. Los policías, probablemente menos. en el momento que tú tienes un problema y en la primera instancia es esta, pues te expones a algún esquema de corrupción, en algunos los menos a un esquema de solución y en otros de resignación, que es el más triste. Oiga, pues lo mejor que puede hacer para evitar robos será que contrate a una persona que le cuesta tanto. Cuídese más, ¿no? Esa no puede ser la respuesta de una corporación que la cual tiene contacto con la ciudadanía, pero también se ve que hace falta supervisión, entrenamiento, capacitación y motivación, liderazgo. Por eso yo digo que son, si Pablo nos suena, para mí son dos piezas bien importantes. El liderazgo sobre las corporaciones y la supervisión y sin duda alguna el apapacho y la depuración de las corporaciones. En Guadalajara lo están haciendo, decían, una policía que no esté a servicio del crimen sino que esté al servicio de los ciudadanos. Esa es una realidad. Se tiene que trabajar en eso, cuesta trabajo, truenan huesos, es riesgoso, pero es parte de mantener el orden y proteger a la ciudadanía. Así es. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de la seguridad pública. Vamos a regresar un momento. Bien, estamos de regreso, estamos en la última parte del programa. Yo quiero aprovechar, Manuel Emilio, ya vimos perfectamente que es un tema grave de constante y creciente preocupación en la ciudadanía, que es un tema complejo donde se tiene que abordar desde muchos aspectos donde el tema de la información y una transición hacia la inteligencia es fundamental para las propias instancias, para las propias autoridades, que hay factores que son críticos como el liderazgo, como es la capacidad de interlocución también con la sociedad, pero de pronto exageramos y decimos la participación ciudadana es una solución a todo y aquí en el caso de la seguridad pública lo vamos a resolver con la participación. ¿Cómo y hasta dónde la participación ciudadana, Manuel Emilio, desde tu experiencia? Sí, definitivamente tienes mucha razón. La participación ciudadana evidentemente no significa ponernos la visera o la cachucha de policía, pero sí el de supervisión, el ver qué está sucediendo desde ámbitos, por ejemplo, como el dinero que se invierte en seguridad pública. Son temas, por ejemplo, que ahorita comentábamos en los últimos 13 años se han invertido a nivel nacional más de 2 billones de pesos. Inmensa cantidad de dinero. Inmensa cantidad y que ahorita Remy aclaró muy bien el por qué se está invirtiendo más, por qué no está sucediendo nada, pero realmente ese dinero se está invirtiendo. Lo vimos en el caso de Sonora del 2013 al 2014 cuando la autoridad, la policía no tenía ni gasolina y eso no es un secreto. En las mismas agencias del Ministerio Público lo decían, que no tenían gasolina, que no tenían papel. Entonces, ¿qué se hacía con los presupuestos? El tema de participación puede estar muy orientado a este tipo de transparencias, de transparentar y del lado de la autoridad debe del Estado, del gobierno, debe de estar pensando que participación es no más marcar al 066 porque muchas veces dicen, queremos la participación de la señora marca al 066. Pues sí, la gente marca y no le contestan y si le contestan pues no van, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese punto medio tanto de autoridad como de sociedad tenemos que ponerlo muy en claro y nosotros como sociedad podemos ayudar mucho transparencia y rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque vemos policías que no tienen su equipo completo, que no tienen gasolina, vemos policías estatales, investigadores que no tienen recursos viáticos para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, yo creo que de esa forma podemos mucho participar. Además, también la autoridad tiene que abrir las puertas, generar equipos multidisciplinarios. Hay muchas universidades tenemos en el Estado. Sumar para dentro de equipos psicólogos, criminólogos, abogados, comunicólogos, hay una serie de carreras, todas, aquí nadie sale sobrando, desde donde se pueden ver perspectivas y generar mejores condiciones, generar mejores políticas públicas. ¿Y qué le va a costar al Estado con eso? Yo creo que nada, cuando todos estamos en la universidad siempre tenemos ese deseo de aportar. Entonces, hay muchos rubros, por eso hace rato comentaba con Julio el Estado, el gobierno tiene que empezar a innovar. Si siempre hace lo mismo, pues va a obtener lo mismo. En la política de la mano dura no funciona, eso está documentado científicamente y empíricamente. Oye, que aumentaron la violencia en tal parte de la región, no, pues mandemos 300 policías. Acaba de suceder en Ciudad Obregón, mandan un operativo, pues en la misma siguen los asaltos o los robos, pero eso no genera. Lo primero que se debe generar, como también lo dice, lo mencionó ahorita Julio, es debe haber esa reconciliación policía-sociedad. Mientras no haya esa reconciliación policía-sociedad, difícilmente la sociedad va a empezar a generar esa confianza. Entonces, la participación ciudadana sí es muy importante con esos, no quiero llamarle límites para que no se malinterprete, pero sí con muchas áreas de oportunidad que tenemos como ciudadanos o como cada quien como profesionales. Como se dice ecologialmente, cada chango eso me cate, no podemos revolver unas cosas con otras. Y ahorita que mencionaba, nomás para finalizar, Remy, la cuestión de los policías, de mucha razón, me remito nomás a una frase que hace poquito dijo la doctora Marielena Morera de Causa en Común, dijo, el problema grave no son los policías, sino quienes los dirigen. Muchas veces le echamos la culpa al policía como si se mandara solo, como que si él agarra la patrulla y hace lo que quiere. Oye, ellos tienen un mando y no se mandan solos. Entonces, yo creo que ese es un tema que ya dará para otra ocasión. Julio, de tu experiencia desde una perspectiva internacional, ¿cómo y hasta dónde la participación ciudadana puede mejorar la seguridad? Yo, a mí me gusta cuando tengo este tipo de preguntas me gusta citar el ejemplo en Medellín, en Colombia, porque ahí comenzó con un pacto que se llamó Pacto Colectivo por la Seguridad, donde se juntaron el gobierno, los empresarios y la sociedad civil para crear precisamente esos observatorios. De ahí nacieron, fueron observatorios conjuntos donde todos participaban. Y a partir de ahí, el papel que jugaron esos observatorios, a partir de la ciudadanía y de la información de gobierno también, fueron controles de calidad. Los observatorios funcionaron efectivamente como órganos de control de calidad y mejora de gestión. Los observatorios ponían metas, establecían objetivos y ya había una ruta trazable que el gobierno podía tener para poderla seguir. Y los empresarios aportaban tanto capital como su propio conocimiento empresarial para saber, hacer una especie de perspectiva de hasta dónde podía llegar con los recursos aportados. Eso fue en los noventas cuando Colombia estaba en todas las primeras planas como violencia y Medellín la ciudad más violenta del mundo. Ahorita siguen teniendo sus problemas pero ya no suena. Ahora son ciudades mexicanas las que suena a veces Acapulco el que suena. Ya no suena ni Bogotá ni Medellín. ¿Por qué? Porque se logró ese objetivo de juntar a toda la sociedad, efectivamente que el gobierno es parte de la sociedad, no vienen de Marte, es un error que a veces cometemos los ciudadanos y sacaron esa solución que para mí se me hace la solución más viable para una sociedad latinoamericana. ¿Cómo es, Remy? ¿Cómo y hasta dónde? Yo creo que los pasos están caminados. El esfuerzo que hacen organizaciones como el observatorio en el cual participa Juan Emilio Hoyos son espacios muy importantes, son iniciativas ciudadanas muy importantes. el juntar el tema de los presupuestos es fundamental, yo creo, porque en efecto hay muchas dudas sobre la transparencia en el uso de los recursos. También el aparato de seguridad es un aparato muy costoso, la operación diaria de seguridad es costosa, realmente se está utilizando como lo que es esta traslape de policías ministeriales, estatales, municipales, cuál es el formato que se tiene que hacer y hay otras personas que tendrían que estar viendo prospectiva e innovar, yo sí estoy muy de acuerdo, no podemos encontrar los mismos resultados si solamente estamos como que calcando las mismas dinámicas de imagen y de palabras que suenan bien y que refuerzan bien pero que no tienen sustento con la realidad y es cosa de hacer un vistazo y supervisar cómo se están dando las cosas y a lo mejor no ir con las cámaras sino simplemente patrullar inclusive la ciudad exige un sacrificio más existe no solamente tener mandos no delegar sino tomar el toro por los cuernos en ese tema el otro yo sí la realidad de la participación ciudadana hay que cuidar a los ciudadanos no hay que exponer a los ciudadanos hay que generar los esquemas adecuados hay los instrumentos en el estado por ejemplo para tenerlos yo te recuerdo esfuerzos como el 089 de tener un despacho aparte recolección de información tienes de forma segura pero rápido información existe inteligencia no luego entonces el uso de la inteligencia tampoco los ciudadanos pueden aportar mucha información de una forma más ágil y más rápida que una denuncia formal y creo que ahí pudiera estar la clave fundamental tener los canales para verdaderamente atender es real el 066 es un sistema muy vamos a decir generoso con mucha voluntad pero que necesita verdaderamente funcionar como lo que es un centro de control de cómputo y de comando donde las corporaciones verdaderamente confluyan y tengan acceso al mismo tiempo a la información luego entonces nadie se puede hacer pato al respecto y mejor en los tiempos de respuesta porque entonces se darían cuenta cuáles son los problemas de tiempo de respuesta nos daríamos cuenta la falta de ambulancias nos daríamos falta de patrullas en ciertos cuadrantes la información está ahí insisto y debiéramos de trabajarlo y yo por último señalaría creo que el esquema de organización de la policía tendría también que cambiar yo creo que yo si soy partidario de nombramientos políticos o ciudadanos hacia las corporaciones para darle validez con una estructura policial de carrera que le dé fortaleza a la profesión del policía desde su reclutamiento su capacitación y su entrada yo no más cortando el ejemplo me tocó la policía de Nuevo México un encargado político o sea un civil un segundo o jefe jefe operativo de todas las fuentes pero lo que más me llamaba la atención es cuando me enseñaban el búnker donde dormían los cadetes decían cada mes se rota un patrullero que está en activo porque este patrullero les enseña a los cadetes qué es lo que está pasando en la experiencia viva de la casa una verdadera fraternidad en la carrera creo que eso puede hacerse hay los recursos para hacerlo y llevarlo a cabo bien vemos que el tema de la seguridad es un tema complejo es un tema de muchas aristas es una preocupación traemos problemas estamos acercando una crisis es evidente al menos en la preocupación de la gente pero también está claro que hay soluciones que tienen que ver con una verdadera profesionalización de la actividad de seguridad pública nos va a costar trabajo pero no es un tema de las autoridades solamente es un tema de que la sociedad entera tenemos que involucrarnos profundizar supervisar y entre todos hacernos caso esta idea de los pactos de los arreglos de los grandes acuerdos creo que valdría la pena ponerla en el centro de la mesa para poder empezar a desenredar este tema claro porque lo único que hacemos con el desorden es facilitarles el trabajo a los delincuentes bueno yo quiero dar las gracias a Julio gracias Julio por acompañarnos gracias Marco gracias Remy por hacernos el favor muchísimas gracias Marco por el espacio gracias Manuel Emilio por acompañarnos y yo soy Marco Paz y los esperamos aquí en la próxima emisión